¡Hola abiguitos! ¿Qué estáis? Bueno, pues hoy les voy a mostrar la rutina de la mañana de... Ay, no sé si caben ahí o en boca... ¡Ella no! ¡Ella no! ¡Ella! ¿Vale? Pues vamos a ella. Les voy a mostrar que agarro una seña donde apoyar. Apoyo acá que se abrieron y tengo la mérida. Ya no, se les resbala todo lo que yo voy a poner. ¿Estás ahí? Vale. No hay ninguno. ¡Ahora voy! Pues no sé mucha razón. Pero eso es... No sé si ponen un pantalón o una pollera. Pero como hace frío... Voy a poner... ¡Uy, quién sí! Ah, está doblado porque yo se lo puse a mano, ¿verdad? Pero veis que me arreglaba grande. Quedaba la risa y me tenía que durar hasta acá. Parecía mucho. ¿Cómo a ella le queda bien? Pues... ¡Una remedita! Bueno... Este gasito que trae, ¿veis? Un mamero. Y chupetes. También hay otro. Y bueno, mi cadenita es lo demás. Se conoce a dar. Son chupes. Son sacar el bebelito. ¿Se llama Martina? ¿Es una niña? ¿Es una niña? Por favor. Ella no se va a ver porque... Ella no se está volcando porque ella es una niña grande que se va a soltar. Bueno... ¿Mediasitas? Muy bien. Una fanta para hacer tu cohe. ¡Desapareí! Ah, no me salió fuera. Un pronto. ¿Listo? Algo me salió. Bueno... Ahora la voy a preparar para enviarla. Yo la voy a preparar para la manta. Señoras... Ustedes ahí me dicen si vieron. Bueno... Déjenme ir por los comentarios. ¡Adiós! ¡Mil horas más tarde! Voy a poner el peñal. Le di vuelta porque habían dado a mi mamá. Y a eso no le gusta salir a los vídeos. Así yo le di vuelta. La cámara dice... ¡Adiós! ¡Mil horas más tarde! O dos mil horas más tarde. No me acuerdo. Ya de hecho... Habría hecho una pequeña pequeña. Voy a pedir una igual. Bueno pues... Ella... Está de vacaciones. Ya el lunes a la hora que viene. Ya... Descubrí ahora cómo serme youtuber. Pero creo que justo ahora... No se me gustó. Bueno ahí... Espero que les haya gustado este vídeo. Ya no. No te voy a hacer algo más. No es un bici. No se pero algo vamos a hacer. A mí me encantaba hacer música ahí. No sé si usted... No tengo ninguna foto de perfil. Es un círculo con una M. Blanca y bueno el círculo es... Rosado. Ya no. No me acercaste. Muy bien, amor. ¡No me acercaste. No me acercaste. Vale, por favor. Ay, mi mamá, no creo que esto te queda chico, mi amor. O a ella me lo sé si le encanta ponerse. Creo que voy a cambiar los pañales que eso te hace que te quede chico. Los niños son gigantes y son re gordos. Y ya está, mire. No, 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 no. Bueno chicos, espero que les haya encantado ese vídeo. Bueno, yo estoy súper feliz por ser youtuber. Bueno, no más chicas siempre hay que estar, pero bueno, no me voy a sentir mal por eso. Bye, los quiero.